El viernes anterior concluyó la jornada de vacunación contra la influenza que llevó a cabo la Caja Costaricense Seguro Social y en el caso del área de salud de Pérez Celedón se alcanzó un 92% de la meta establecida, por lo que la consideran exitosa. Viernes 19 se cerró ya oficialmente la jornada contra la influenza y nosotros aquí en el Cantón de Pérez Celedón tuvimos al cierre, al viernes, tuvimos un 90-92% de porcentaje con respecto a la meta y nos quedan ya unas pocas vacunas, pero principalmente para niños menores de 3 años y para adultos mayores de 65. Igualmente para el grupo de las embarazadas, que es un grupo que se nos quedó un poquito rezagado, pero en términos generales podemos decir que la jornada fue un éxito, ya que como le digo, el viernes logramos aplicar como el 92% de las dosis que habíamos recibido. Y más o menos tenemos 5.600 dosis que eran destinadas principalmente a niños menores de 3 años y tenemos alrededor de 33.000 dosis que eran destinadas para lo que son adultos. En el caso del Cantón se destinaron unas 35.000 dosis. La jornada más o menos duró un mes y como habíamos dicho desde un inicio, esa jornada estaba destinada para grupos que tenían factor de riesgo, como las mujeres embarazadas, los diabéticos, las personas con obesidad, niños menores de 3 años, del grupo de 3 a 6 y de 6 a 9. Y en términos generales, como le digo, salimos bien, excepto que algunos grupos se nos quedaron un poco rezagados, como los, por ejemplo, los de la obesidad mórbida, se nos quedaron un poquito rezagados, los diabéticos, y entonces esos grupos, pues, en algún momento habrá que retomarlos, pero en términos generales hemos estado satisfechos con la jornada. ¿Todavía tienen pendiente la aplicación de algunas vacunas, sobre todo a mayores de 65 años? Poquitas que nos quedan, es como para algunas mujeres embarazadas que están pendientes de vacunar, adultos mayores, principalmente los mayores de 65 años, y tenemos algunas dosis para niños menores de 3 años. Y es importante recordar aquí que aquellos niños a los cuales se les dijo que había que aplicar la segunda dosis, deben de llevarlos puntualmente a los centros de salud para que esa segunda dosis les sea aplicada. En la institución indican que en el Cantón la población responde a estas jornadas. ¡Gracias!